hola bienvenidos amigos acá un nuevo vídeo con cap y george hoy tenemos esta t800 vamos a hacer un viaje desde ibagué hasta armenia 25 toneladas de cortinas que vamos a llevar entonces acá ya les vamos a parquear tenemos un poco bajo el aire pero ya porque rápido vamos a salir por la ruta más rápida para hacernos el vídeo tan largo entonces acá ya estamos cargando mientras estamos cargando nuestros tangos listo amigos ya nos cargaron ahora si vamos a acelerarla ahí ya listo y ahorita cargará el camino los papás como suena de té sabroso y vamos a ver qué nos tienen de sorpresa les sabía vamos a buscar una buena vía porque si no el gps nos va a enviar por allá por otra parte para el largo y no quiero hacer un vídeo tan largo ya hemos acabado listo y vamos a embarcar nuestra ruta ahí tengo que salir a la derecha y tengo que continuar a la derecha porque si continúo a la izquierda ya se dará esta vuelta no es por este lado ahora si arrancando vamos a disfrutar los paisajes espero que les guste el modo como yo lo ves a este vídeo el vídeo es que ahí se ve el rancón y no me gusta eso lo vamos a pasar acá por este lado disculpenme no hay amigos por el poquito hay como el ruente pero si no se nos hace el arma el vídeo porque mire 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 esa fila que hay que es demasiado nosotros vamos a dar la velocidad a estos esta buena está muy buena idea de que hay que poner un motor como suena el vídeo mire que es bastante o que ahorita brutal no? brutal vamos pesaditos tenemos que continuar a la creo que a la derecha ah no, ahorita esta no a la izquierda sino a la derecha, acuerda que les dije para no dar mucha vuelta, porque el hippie se nos quiere dar otra vuelta más larga y no, vamos por acá por acá hay que pasar con un animalista Y ahora gente va demasiado lento Garanto que me saquen un comparente Pero acá en la ciudad tenemos que andar un poco suaves Pero un poco prudentes Escuchales como él escucha el turbo Demasiado bacano este moto amigos, se los recomiendo Gracias por ver el video Vamos a ver que sorpresa nos tiene nuestro amigo del RealMap Hoy me acabo de enviar la actualización y la quiero compartir Cuando ustedes amigos hace rato no les hacía biditos de American Truck Simulator Tengo la versión 1.43 Suenan sabroso si o no No nos hacía biditos de American Truck Simulator Demasiado bacano funcionar ese motor, hemos estado bastante menos, y hoy vamos dándole Acá le daba la pierna de igual, está gorda esta mañana, para que no lo venga amigos Desculpe, el insinuo, obviamente le recé, le metí como un centímetro, alcanzo pasando este puente Bueno y vamos amigos, vamos a ver como nos va, va a tratar de no hacer accidentes Como es que suena eso? Salosísimo no? Delegante esta bolita amigos Estaba dándole pierna duramente a esto, voy a tratar de no hablar tanto para que ustedes Disfruten como se escucha, todo se escucha, como se escucha el pavo y el freno motor tan elegante Que tiene este motor, tengo un Kumis, el motor que le tengo Miren, no se si esto es como en estadio, los que son de Ibagué, esto es como en estadio, cierto amigos, miren No se si esto pasaron porque yo no va a pasar Sí ¡Vamos! 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 ¿Qué fluencia voy a hacer? Ahora sí, que os recomiendo la influencia amigos Bueno amiguitos, ahí vamos A ver si ya salimos de esta silla Vamos a mirar el GPS Porque es que estoy ya como... Como asustado Ah sí, ahí vamos, ahí vamos saliendo Siempre es grande, vamos Siempre es grande, vamos Así, a disfrutar Los nuevos paisajes que tiene esta ruta Entre Ibagué A Armenia Que es el temalo de la línea Vamos a ver los peces que hay Con eso tiene que haber peajes, puentes Y... Cienciamente Creería que sepa hacer más rápido el tema Miren nomás acá Miren Vean acá nomás Esto no existe antes Miren el mamba Miren Está donde alcanza ¡Qué elegancia amigos! Por lo tanto te manejan así un poco Que... Que... Que toca más estar en cabina Porque yo así soy totalmente un puño Que lo voy a arrollar un poco Así es como para que ustedes puedan aprovechar Las nuevas construcciones y todo ese mismo Y para que usted tiene ese freno motor Por acá tiene que estar adelante del un peaje Qué elegancia de paisajes amigos, vale la pena este mapa, el esfuerzo que ha hecho Adrián, voluntario, da voluntarios de mapa, vienen puentes, ya comenzaron los puentes, las grúas trabajando para ver si algún día tenemos ya completo todo lo que es la línea que esté funcionando y todo lo que hay, si hay que presentar tantos accidentes, porque es que cuando está la línea si se sienten muchos accidentes, vamos acá, tenemos que dejar hablar, si no la policía nos va a estar sacando un compañero de amigos. Bien, ya tenemos el viaje, vamos al viajar amigos. Los cobran Me toca ponerlo que no cobran estos colombianos porque es que en los épocas como caros Bueno señoras, este sí, ya hay reglas, este sí, ya voy Respeten y pueden buscar con precaución, miren Buen viaje, gracias Bueno amigos, acá, acá donde comenzó, miren, miren esos puentes Por lo tanto, miren el agua como se ve Por lo tanto, trabajan con los técnicos en Ultra Les tengo para, para que disfruten Miren esos rines de esta trantómula brillantes totalmente recién lavadita esta trantómula De esas construcciones Vamos orgullosamente con nuestras banderitas de Colombia Y acá amigos, ya tengo que estar más pendiente porque Acá se nos acabó ya la dicha Ya más adelante pues continuará otra vez la doble calzada Pues acá llegamos otra vez a la vía normal de antes, a la antigua Miren acá ya está pesado esto, demasiado pesado amigos Miren nuevas dietitas, todo eso, una muy buena actualización esta para que disfruten De estos grandes paisajes amigos, no se se olviden apoyar, regalarme un like, compartir este video También seguirme en mi página de Facebook como CamiJuiceVirtual Allí en la descripción pueden dejarles el link También les voy a dejar el link de este hermoso móvil que estoy manejando en estos momentos Nos toca tener cuidado porque con otros trantómulos no nos podemos estar pegando porque las pulpas no es que sean muy hechas Entonces, toca sabernos medir Toca andar con nosotros, con esta camión más, sobrepegaba los duros amarillos Esos que hay que, pues miren las sandías, todo esto viene de alegancia que hay en sandías Algo le pegué por allá, no se que sería, pero algo le pegué amigos Alguien traje con las llantas Hay bastante trámito amigos No se ve hombre como saca el carro de ahí por el centro Le taparon el carro con el muro amigos Nosotros acá nos pegamos a nuestro muro Pero si no se ve, vamos a dar cuenta Allá están siguiendo la construcción Si ven el vuelo de puente amigos Es porque todavía no lo han terminado y por eso no nos dejan pasar por allá Pero allá al fondo vemos las construcciones Vamos a ver que más construcciones podemos estar disfrutando A pesar de estos que llevamos bastante peso, miren amigos Llevamos 25 toneladas de cortinas Que va a creer que salen a pese tanto Vienen las máticas de panas Vienen unos plantanitos ahí Vienen unos plantanitos ahí El señor de Omega El carro de tránsito Va a pasar acá, va ahí Un poco parendo ahí Y no tumbarle los colores con el trailer Y no tumbarle los colores con el trailer No, se nos cansa el atractor mil adiós Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Mira esta culpa es demasiado peligrosa Y nos toca con cuidado a abrirnos acá suave Porque miren Miren, esta mala que nos pega ahí No falta nada Mira ahí ya se nos calzó la bola o trae el eléctrico ahí atrás No, mire, ese eléctrico Miren, demasiado Por no pegar a cero el estrello ahí Cabrino para este lado Pero no es que no haya Esperen, esperen Miren este manca ahí atravesado No, pues El de la turba, espere, sí Que patina Miren, esperen No, no, es una calia Un poquito para atrás, amigo 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 Bueno, amigo, acá continúa la cosa que vamos a ver No, no, si esto ya Estamos bajito de ahí Vamos a recargar un poquito Y A ver si ya A ver si ya Vamos a seguir acá Vamos a seguir acá A donde pierna esto Provemos que está bien, miren Muy angustia Ojalá termine rápido eso Y ya Tengo que pegarse Bastante a este muro Y saliendo al espejo Para mí Ya me tengo que parar No, 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 no No, no, no No, no, no Imagínense que venga alguien bicicleta Una persona ahí Y no puede pasar No pueden pasar No, 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 no No, no, no No, no Al pesca No, no 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 Esa El peor es que ya miren, la va a pegar casi al mundo Y yo estoy dentro de la línea y luego pasan Difícil acá, es difícil de ver aquí nuestra pared Ciertamente que manejan estos tapas tan grandes Como les toca Las matas de guauda Ah, son ahí, ya está miren, platanitos Ay, ven que atipados, que manan Miren, yo estoy sobre mi línea, miren, miren ¿Veis el fruto? Un pedazo de turco ahí Tengo un fruto en uno que no es capaz de la caber Que belleza Tengo una granjita, acá está el dueño de la casa Hay un poco pequeño y una todota Pero amigos, acá, llegando a esta zona de arriba Venimos platanitos, tenemos unos carros que se ven mucho en esa parte Carro de Androcha, venimos Brutal, amigos, brutal Vamos ¿Cómo nos ha aparecido? Dale gan, si está bien No Estamos en esa zona de incómoda De invasión, tráfico o menos De invasión, tráfico o menos Ya me encanta su carro Pero no lega el espacio, ya va, está remuntando el trailer ¿Qué pasa? No, 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 no. Están teniendo sabrosa nuestra pulga. y 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 hasta la próxima vez